Estamos con las clases obligatorias de la materia que cursan los chicos Pasantía Campo, en donde se hace como una previa, en donde se les cuenta a los chicos el contexto sociopolítico, se los va introduciendo un poquito en lo que es misiones, digamos, y la realidad de esos pequeños productores, preparándolos para agosto para hacer el viaje, tanto en lo técnico como, digamos, en lo social. Un viaje que ya lleva muchos años realizándose. Sí, lleva más de 15 años, ya vamos por 16 años de viaje, si bien yo me sumé hace poquito, hace 5 o 6 años, pero sí, un viaje que tiene una trayectoria larga y con mucha experiencia. Hemos hablado con los chicos cuando han regresado y nos han comentado que más allá de lo profesional, en lo personal es una experiencia muy buena. ¿Usted también participó en algo de eso como estudiante? Sí, sí. Yo empecé yendo a la pasantía como estudiante con la materia y bueno, y ahora me sumé como docente y sí, realmente que uno, a pesar, digamos, de lo enriquecedor que es lo técnico, digamos, la experiencia como futuros veterinarios, lo social, digamos, deja totalmente un valor agregado muy valorable, digamos. La cambio de tema, pero no tanto, porque también hay un viaje a Cerresuela, ¿es así? Sí, sí, esta noche estamos saliendo a las 10 de la noche con los profes también de rumiantes, a también abordar, en este caso, productores caprineros en la zona de Cerresuela. Vamos a estar trabajando, articulando con la Universidad de Villa María, así que primero pasamos, buscamos a los chicos de Villa María y de ahí vamos a Cerresuela. ¡Gracias!